Lo siento señor, no lo molestaría si no fuera importante de verdad. Decidí dejarlo en manos de un experto. Estoy muy apenado profesor, por lo que pasó hoy, nuestro malentendido. Necesito más poder. Un poder enorme con el que pueda cambiar la estructura del mundo. Díganme qué debo hacer. Dios mío, es el Evangelio en uno. No, todavía debo pilotearlo, aunque me obliga a asesinar. Papá y los demás dicen que debo seguirlo haciendo a pesar de lo que ha pasado. Mi panza está allá, pero mis bolsillos vacíos. Ah, amigos, todo lo que aquí hay es un viejo control, la hermana de la pulga, recetas del churro original. Sí, creo que la pulga podrá leer sobre churros mientras la pulga viaja hacia Guam. Esto no resulta, chefcito. Voy a enloquecer si no lo solucionamos. Hay que pensar en otra cosa. Algo que no implique morderme o pellizcarme o corretear por mi cuerpo con tus papas. No puedes hablar en serio. ¡Míralo! ¡Estaba veando solo! Oigan, ¿alguien más quiere un chocolate? ¡Bravo! ¡El nuevo héroe! ¡Será el Babacán! ¡Espera, amiguita! ¿Cómo conseguiste uno de esos? Mi fosil todavía no me lo entregan. ¿Segura que no es el que yo encargué? Lo veremos. Los pitufos tenemos buena mano azul. Ah, fueron a buscar un mil estrellas para que papá pitufo pueda llevarnos a casa. Sí. Pero, ¿quién sabe por qué? La idea de ir a ese escalofriante lago hace que mi campanilla tiemble. Laszlo, creo que es el bote de lupus. No deberíamos meternos en esto. Y este no parece un bote de pesca. Más bien es como una nave espacial. Yo le hice una promesa a tu mamá cuando partimos. Le prometí que te protegería. Él dijo que era el emblema del octavo niño. ¿Tú crees que sea cierto? Efectivamente, nos referimos a esa evolución. Yo cambié de motimón a tendomón. Ay, y si tú y yo nos tenemos mucha confianza, no es necesario que seas tan cortés conmigo. Es una pregunta muy complicada. Hola, bebé. Mira, gané estas. Gracias por ser tan linda conmigo y con Lincoln. Toda mi vida he deseado tener un hermano y ahora siento que tengo uno. Es como si Lincoln me completara. Lo siento, ¿qué ibas a decir? ¡Espera! Antes de irte, hay algo muy importante que debes saber. La capital de Australia es Canberra. No es Sidney como todos lo creen. ¡Ojitos de goma! ¡Nave! ¡Ojitos de goma! ¡Ojitos de goma! ¡Abre! 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 ¡Ojitos de goma! ¡Ven! Hola, soy Ben. Ben del espacio y puedo construir una nave. Miren, nave espacial, nave espacial, nave espacial. No importa, en realidad, no quería ser una nave espacial. ¡Y lo creíste todo! ¡Debiste ver tu cara! ¡Soy Triple G! ¡Yo comí chili! ¡Yo comí chili! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Yo comí chili! ¡Yo comí chili! Porque sabíamos que ibas a cuidar a Trina. ¡Aquí, vámonos! Jade, hola, bebé. No puedes irte de casa de Tori. Yo tengo tus llaves del auto. Disculpe. No sé quién es usted, pero esto es ilegal. Esto es secuestro, amigo. Adiós. ¡Por supuesto! ¿Qué te parece si ahora comemos una hamburguesa? ¡Qué graciosa eres, Parz! Eres una chica muy original. ¡Hola! Dígame, ¿qué está haciendo ahí? ¡Rosa Piranha! ¿Pero qué fue eso? ¿De dónde estamos? ¡No, no quiero regresar al mundo de la muerte!